¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del sistema de logística y de todos los cambios a la guerra que van a llegar para Europolans 3.5, a.k.a. Proyecto César, que como ya sabéis pues va a ser una evolución, un poquito, como vimos en el vídeo de ayer, de lo presentado ya en Imperator Rony. Y son unos cambios muy 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 frescos en sistemas como la comida, pero para frescas las ofertas que nos traen Instant Gaming, chicos, que absoluta barbaridad. Ya sabéis, patrocinador oficial del canal, que tengo que agradecer un montón que tengamos apoyándonos, al menos durante este mes. Y chicos, fijaros por ejemplo en las ofertas, si ponemos aquí de Paradox, que son los juegos que nos atañen pues cositas como los DLCs grandes de este año. El Estrella de Machine Age bastante, 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 bastante descontado. Tenemos también el Sphere of Influence del Victoria 3 y por supuesto Wins of Chains, o quizá, tristemente, el último DLC del EUROPONESALIS 4, que bueno, ya lo hemos despedido, pero por aquí tenemos el último DLC, como ya sabéis, un montonazo de añadidos para todos los países que no se tocaron, apenas, el último DLC. Así que nada chicos, por favor, echadle un vistazo, si os llaman la atención estas ofertas, a la caja de comentarios y a la descripción, que allí tendréis, como digo, nuevamente, el enlace con el que podéis entrar. Dicho lo cual, vamos a empezar ya con el diario de desarrollo, que tenemos un montonazo de novedades, como digo, muy, muy, muy chulas, muy, muy interesantes, de este ya llamado Proyecto César, ¿no? Que nos dice ya Johan lo típico de, los amateurs hablan de tácticas, ¿no? La gente que no es muy profesional, los profesionales hablan de logística. Y os va a flipar este diario de desarrollo, a mí me ha flipado y es de las cosas que más emoción me produce de cara a este EUROPONESALIS 5, es como que son muchos, muchos cambios que van a hacer la guerra muy interesante, y más si venimos de juegos en los que la guerra es tan simple como el Cruiser Kings 3 o incluso tan confusa y tan dura de jugar como el Victoria 3, ¿no? Entonces, si los juegos que más os molaba la guerra eran el EU4 y el Imperator, pues yo creo que esto os va a flipar. En primer lugar, respecto a los líderes, se acabó, el teletransporte de líderes, ¡pum!, está muerto para siempre, chicos. A partir de este juego, en EUROPONESALIS 5, una vez coloquemos un líder al mando de un ejército, es decir, un general, no vamos a poder descolocarlo, no vamos a poder retirarlo hasta que haya pasado un año desde su colocación. Y aparte, el otro gran cambio, que este igual se os hace un poco duro, chicos, pero el otro gran cambio es que solo podemos colocar generales, solo podemos poner un general en nuestro ejército si el ejército está en nuestro territorio, ¿vale? Hasta donde yo sé, no está aclarado si en territorio aliado va a ser posible también colocar a un general. Entiendo que el de tus vasallos sí, pero tenemos que tener nuestro ejército en nuestro propio territorio para colocar el general. Y aparte, una vez colocado, no lo podemos retirar hasta dentro de un año. Esto es absolutamente brutal, ¿vale? Es decir, que vamos a tener probablemente que volvernos con nuestros ejércitos de una larga campaña, bueno, ya lo vais a ver que es mucho más interesante, a nuestro país para volver a colocar a un general, o incluso meterlos en una flota, traerlos en alguna provincia que tengamos quizá costera, y entonces volver a colocar el general, ¿vale? Es que, tío, ya solo con esto, solo con este cambio ya es mucho más interesante la guerra, y vais a ver muchas más cosas, ¿vale? En fin, siguiente cambio, las levas no se refuerzan. Es decir, recordad que hay dos tipos de tropas, las tropas profesionales y las tropas de levas. Las levas no se refuerzan paulatinamente, ¿vale? Nuestros regimientos estándares, los que hemos reclutado gracias a edificios, se podrán reforzar si tenemos soldadesca acumulada y si tenemos los bienes que necesitan para funcionar, ¿vale? Si está un ejército en combate, se está retirando, está dentro de un barco o recibiendo atrición, atrición por culpa de la falta de comida o del límite de... Bueno, si no me equivoco por la falta de comida, el ejército no se va a reforzar. Un regimiento solo se reforzará en aquellas posesiones que poseamos o en aquellas de alguien que estemos... que estemos... de algún aliado junto al que estemos librando la guerra, ¿no? Aquí estamos viendo un ejército, una tropa que se está reforzando, ¿vale? Vemos que su fuerza actual es de 84 soldados, la fuerza máxima es de 100, cada mes se está reforzando en 5, ¿vale? Y aquí nos dice por qué se está reforzando, parece que estamos en Polonia, se está reforzando un 5% cada mes y el acceso a bienes tiene un multiplicativo de 1, ¿vale? Todo esto, chicos, recordad que gracias a los avances y a los distintos modificadores que podremos ir stackeando a lo largo de la partida, pues, por supuesto, podremos acelerar esta velocidad de refuerzo. Bueno, es que me encanta, tío. Movimiento del ejército, ¿vale? Otro elemento que han decidido cambiar es temas relativos al movimiento del ejército. En primer lugar, al igual que pasa en Jerseferón 4, nuestro ejército, según se va moviendo, va a ir perdiendo moral. Esto representa muchas cosas, pues, el hecho de estar lejos de casa, de que poco a poco te vas quedando sin comida, de que ves que el viaje es largo, es tortugoso, etc. Poco a poco nuestro ejército va a ir perdiendo moral. Tenemos que dejar el ejército quieto para que empiece a regenerar moral, ¿vale? Es decir, que se acabó el estar corriendo por todo el mundo indefinidamente, ¿vale? Antes de librar una guerra tendremos que dejar el ejército quieto, tienen que descansar las tropas y, básicamente, tiene que recuperar la moral, ¿vale? En segundo lugar, los ejércitos van a ser más lentos en Europa Universalist V, ¿vale? Básicamente, las tropas van a tener una velocidad. Esto sé que suena muy obvio, pero, en concreto, tropas como la artillería, o como las tropas auxiliares, como caravanas o suministros, ahora hablaremos un poco de ello, van a moverse más lento. Y nuestro ejército se va a mover al paso más lento de la unidad más lenta del juego, ¿no? Un poco como sucede en el Age of Empires, ¿no? Cuando tienes seleccionadas tropas de caballería, tropas de artillería, tropas de infantería, que se mueven a la velocidad de la artillería, porque es la más lenta, cuando las tienes todas seleccionadas a la vez, pues lo mismo va a pasar un poco en Europa Universalist V. Los ejércitos van a ser, por lo general, más lentos. ¿Existe la marcha forzada? No existe la marcha forzada como tal, y esto me parece una genialidad. Si queremos que nuestro ejército vaya a una marcha forzada, vaya a una velocidad especialmente alta, tendremos que dejar atrás las tropas de artillería y las tropas de unidades auxiliares. Si, por ejemplo, tenemos una unidad de únicamente caballería, que probablemente sea la unidad más rápida del juego, pues eso va a ir por sí mismo, por así decirlo, en marcha forzada. Es decir, no existe la marcha forzada como tal, pero si nos desprendemos de las unidades más pesadas, pues sí que podríamos hablar de que tenemos una marcha forzada de manera orgánica y natural, y no apretando un botón que nos cueste maná. Una genialidad bajo mi punto de vista, ¿no? Bueno, aquí nos presentan una nueva mecánica, que han decidido llamar la marcha hacia el sonido de los ejércitos, ¿vale? Y esto es un avance nuevo, una tecnología, que ahora vamos a echar un vistazo a las distintas tecnologías que nos presentan aquí, pero básicamente, para cuando automaticemos nuestros ejércitos, va a haber una nueva tecnología que se llama marcha al sonido de los disparos, ¿no? De los cañones, por así decirlo, que implica esa tecnología que básicamente, si tenemos tropas que están generando moral, que están quietas y hay una batalla cercana, esas tropas automáticamente, si tenemos esta tecnología desbloqueada, se moverán hacia esa batalla. Entiendo que esto será un activador, o tendremos que poner si queremos que hagan esto o no, porque igual no nos interesa que suceda siempre. Pero, esto está bien cuando estás controlando muchos frentes, por supuesto. Especialmente quizá en partidas multijugador, aunque supongo que quieres tener como más cuidado, pero por ejemplo una partida multijugador que tuvieses muchos frentes, y en el momento en el que si te inicias una batalla, si quieres que vayan rápidamente tus tropas a esa batalla, pues con esto, imaginad que tenemos un conmutador activado, pues irían automáticamente a la batalla. O sea que eso es una pequeña novedad que nos presentan. Vamos a echar un vistazo a algunas de las tecnologías, pero yo creo que ninguna de ellas os va a sorprender mucho por lo general, ¿vale? O sea que no es nada que ya no podamos imaginarnos de otros juegos de Paradox, ¿no? En primer lugar, los Howitzer, si no me equivoco, son unos cañones, por supuesto. Aquí falta arte único, chicos. O sea, creo que es obvio, pero bueno, por si acaso lo mencionamos. Los Howitzer avanzados, pues más bonos de la infantería, perdón, de la artillería contra fuertes. Artillería de campo, pues más tácticas de combate. El Indiaman Oriental nos desbloquea este tipo de barco. Renunciamos a la piratería. Tenemos más bonos contra la piratería y menos probabilidad de piratas. Esto da a entender, por cierto, porcentaje de pirata reducido. De entender que quizás se generan nodos de piratas como sucedía en Imperator Rome, quizá. Esa es una mecánica que mola mucho. Eso introdujeron, es que me acuerdo, tío. Con una de las primeras versiones, curaría incluso con la 1.1 del Imperator Rome, introdujeron la piratería dinámica, que molaba mucho. Para los que no conozcáis la mecánica. En aquellas provincias en las que no hubiera mucha presencia naval, podían aparecer piratas y los piratas de forma orgánica y dinámica, pues, iban apareciendo por las costas y molestando, ¿no? Y bloqueándote puertos, fastiando a tus barcos comerciales, etc. O sea, que era como una piratería muy natural. Probablemente el mejor sistema de piratería que hemos tenido en un juego de Paradox está en el Imperator Rome. Así que si no conocéis la mecánica, otra cosilla que os llegáis a este vídeo. Y que dan a entender, como digo, probabilidad de piratas reducida de que podría existir una piratería dinámica en EU5. Como digo, no está confirmado. Esto es una especulación mía personal, ¿vale? Otra tecnología es la guerra napoleónica, que ignoramos la zona de control. La zona de control, todos los que hayáis jugado a EU4 o a Imperator, pues la conocéis. Es la existencia de fortalezas en una provincia impide el paso a ciertas provincias adyacentes. Si ignoramos la zona de control, podemos mover las tropas a donde nos dé la gana. Como si fuese un poquito el Cruiser King's 3, ¿no? O sea, que podemos movernos por donde queramos. Como en el Cruiser King's 3, pues también hay cierta zona de control, si no me equivoco, ¿no? Split the Corps, movimiento cuando estamos enlazados a otra unidad reducida, o sea, nos volvemos un poco más rápido y más velocidad de combate. Tenemos embajadas globales, más 25% de alcance diplomático, centro de reclutamiento, nuevo edificio centro de reclutamiento. Fragata pesada, nos desbloquea la fragata pesada. Entrenamiento en masa, más velocidad de refuerzo. Ya hemos visto aquí un poco el primer modificador que tenemos respecto a la velocidad de refuerzo. Y esta tecnología que ya hemos comentado de la marcha al sonido de los cañones, ¿vale? O sea, súper chulo todo esto, tío. Me ha flipado este diario de desarrollo, tío, os lo juro, ¿eh? En fin, más novedades, comida y ejércitos. Esto es básicamente la misma mecánica de la comida de Imperator Rome. Básicamente, cada soldado, cada unidad por sí misma, va a tener un valor de comida. Ahora, esta comida la van a tener esta quedada al máximo, si estamos en nuestro territorio y está regenerando comida. Pero una vez se empiece a desplazar, va a consumir esa comida. Una vez una tropa se queda sin comida, empieza a morirse, empieza a evaporarse. Hay tropas especiales, que son las tropas auxiliares, o al menos algunas de las tropas auxiliares, que van a estar destinadas a aumentar la cantidad de comida que puede llevar nuestro ejército, o van a cargar especialmente comida, ¿no? El caso clásico de esto eran los burros del Imperator Rome, las tropas de suministros, que obviamente eran una castaña combatiendo, pero llevaban comida, y eso era bastante interesante, ¿no? Y nos presentan aquí la primera tropa auxiliar, que son los seguidores del campo, que, como nos describen aquí, son una especie de grupo de mercaderes, y familias de los soldados, que esto también, pues, a nivel de roleo y de dar un poquito de trasfondo al juego, pues, mola un montón. Estos seguidores del campamento proveen de servicios informales a las bandas de guerreros sobre la marcha. Y, bueno, vemos que para mantenerlo necesitamos medicamentos, metal, cuero, necesitamos papel, o sea, ya empezamos a ver un poquito aquí distintos bienes comerciales que hemos visto, cómo se producían o dónde se extraían. Por ejemplo, los medicamentos son un material, una materia prima, que está en algunos 100 maps, os sonará a muchos de vosotros, y vemos que a nivel de combate, pues, son bastante malos. Muy poquito, muy poquita fuerza de combate, muy poco frente, reciben muchísimo daño, etcétera, etcétera. Obviamente, pues, son tropas que lo que nos van a aportar principalmente va a ser ese acumulamiento de comida, vemos que pueden llevar 6, y son relativamente rápidos, etcétera, o sea que, bueno, parece que tiene buena pinta, ¿no? Habrá que ver cómo se generan, dónde se producen y ese tipo de cosas. Bueno, ¿de dónde obtenemos comida para nuestros ejércitos? Si están en nuestros propios territorios, pues, tomaremos suministros de las provincias locales. En cambio, si estamos en provincias que no sean de... que no las poseamos nosotros, incluso aunque sean de nuestros aliados, no tomaremos comida local. Si queremos obtener comida de nuestros aliados, tendremos que negociar un nuevo acuerdo diplomático, una nueva acción diplomática, que es pedirle a un aliado, pues, sus suministros de comida, y lo mismo entiendo que podremos concederlos con otra acción diplomática. La mayoría de los vasallos nos concretan también, siempre nos van a dar su comida cuando estemos sobre su territorio. Y aquí vemos que aquí hay una unidad, que parece que es de un regimiento que está consumiendo comida, y le quedan ocho meses para quedarse sin comida, en el momento en que se queden sin comida empezarán a morir. Y vemos qué tipo de tropas están consumiendo comida, cuál es su capacidad máxima, fijaros que la capacidad máxima es de once, y hemos visto que aquí estos seguidores del campamento aportaban seis, o sea que están muy muy bien, es como que aportan bastante. Y bueno, las tropas están consumiendo uno coma treinta y tres, ¿cómo? ¿Paradox? Treinta y tres. En fin, cuatro arqueros a caballo, milicia de la Horda de las Estepas y Aurux, o no sé qué son, y por lo visto el hecho de tener los valores de la sociedad de cantidad hace que consumamos un poquito menos de comida, es que estamos viendo también otro elemento de personalización de nuestro país, teniendo impacto sobre mecánicas del juego, ¿no? En fin, suministro de comida, ¿de dónde vamos a obtener la comida? Básicamente hay suministros en las provincias enemigas que podemos saquear, y podemos tomar comida de la población rural para dar de comer a nuestros aliados. Si estamos en una localización hostil, es decir, de un enemigo, no vamos a poder tener acceso inmediatamente a su comida, tendremos que intentar hacernos con comida que tengan almacenada, pues por ejemplo, en depósitos de suministros, que vuelven un poco de U4, pero con un poquito más de profundidad. Nuestras tropas siempre van a obtener comida, siempre y cuando estén a dos localizaciones de distancia de territorio nuestro, ¿vale? Si ya nos vamos a tres localizaciones, ya empezamos a palmar comida, y ya dejamos de conseguir comida de nuestras propias localizaciones, ¿vale? En fin, al igual que en U4, pues podremos construir depósitos de suministros. Estos depósitos de suministros, pues podrán almacenar X comida, con distintos avances tecnológicos podremos ampliarlos. Y bueno, nos pueden servir pues para ir avanzando sobre la guerra. Tenemos también la capacidad de utilizar la flota para proveernos de comida. Y es que ahora la flota va a poderse poner una costa y acumular comida. Dedicarse a almacenar comida de los distintos puertos, y eso va a ser uno de los nuevos botones de la flota, y aparte va a tener otro botón de la flota para llevar la comida a los ejércitos. Es decir, que tenemos que dejar nuestro ejército en la costa, coger un barco, traerlo a nuestra costa, recoger comida, mandarlo a la costa donde esté el ejército esperando, y repartir comida. Va a haber un botón para automatizar todo este proceso, si no lo queremos hacer manualmente, pero mola un montón el que vayamos a poder simular las redes de suministro con nuestra flota. Mola una absoluta barbaridad. Por supuesto, al ganar batallas también podremos obtener comida de nuestros enemigos derrotados, ya que un ejército derrotado no puede proteger su línea de suministros, o el tren de suministros que llevas, o las distintas tropas auxiliares, etc. Asedios y ocupaciones. Bueno, nos explican aquí cómo funcionan un poquito los asedios, pues básicamente hay una serie de tiradas. El hecho de que ahora nos podamos quedar sin comida durante un asedio hace que sea bastante más interesante el tema de los asedios, porque probablemente si alargamos mucho un asedio, nos vamos a quedar sin comida y va a empezar a morir nuestra gente, pero en cambio si forzamos un asalto puede que mora mucha gente inmediatamente, pero acabemos antes el asedio y no nos quedemos sin comida y podamos continuar la campaña. Entonces gana muchísima más profundidad también el tema de los asedios, como podéis ver. Bueno, aquí hay bastantes cosas interesantes. Fijaros el hecho de que esto es un asedio defensivo, ¿vale? Es un asedio defensivo en un sitio de Polonia, y fijaros distintos modificadores que se están aplicando. El mantimiento de fuerte no le aplica nada. El hecho de que los clérigos de Polonia, entiendo, estén bastante alfabetizados hace que sea un poquito más lento asediar esto, por lo que sea. El hecho de tener valores de sociedad ofensivos hace que seamos peor defensivamente, por lo tanto el asedio va a ser un 4% más corto o un 4% más débil, ¿no? Y lo mismo aquí. Se está aplicando doblemente ofensivo, no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Ahí tenemos unos cuantos beneficios, ¿no? En fin, luego el resto de los asedios, cada 30 días hay una tirada. Estas tiradas, pues al igual que U4, pueden tener distintos resultados, pues que sí, está ahí una enfermedad, se quedan sin suministros, hay cosas que afectarán al atacante, cosas que afectarán al defensor. Realmente Crusader Kings 3 es parecido, así que bueno. Luego, respecto al control automático, como hay muchísimas localizaciones, supongo que muchos estéis agobiados porque va a haber que asediar muchas cosas, etc. Al igual que pasa en Imperator Rome, si tomamos una fortaleza, las provincias adyacentes se asederan automáticamente. Y lo mismo con las capitales de provincia. Si asediamos una capital de provincia, las zonas de alrededor, pues, se asederan también. Dicen que las reglas van a ser menos complicadas que en Imperator Rome. Así que bueno, está ahí bastante bien. Y recordad que al final de la partida, en la era de las revoluciones, tenemos una tecnología que nos permite evitar la zona de control, no como ya hemos visto con esa guerra napoleónica. Y finalmente, lo último que nos presentan son las opciones de reclutamiento, que vamos a poder personalizar como queremos que salgan nuestras tropas. En este caso, por ejemplo, pues vemos una que hace que tarden prácticamente el doble en reclutarse las tropas, pero aparezcan con más experiencia y por tanto sean un poquito mejores. Así que bueno, podremos personalizar un poquito más nuestros ejércitos para, de forma natural, me parece a mí, para que vayan apareciendo las tropas mejor. No habrá una estándar en la que no habrá modificadores. Y podemos imaginar lo contrario, ¿no? Que se recluten más rápido las tropas, pero que sean peores, ¿no? O sea, que aparezcan quizá con un malus de moral o con un malus de calidad probablemente, ¿no? Así que nada, absolutamente chulo. Este día de desarrollo me ha flipado mogollón. Decidme qué pensáis, chicos, me parece una mejora brutal. Imperator Rome ya me parece una mejora muy, muy, muy tocha respecto a EU4. Y este EU5 parece una mejora absolutamente brutal sobre lo que había en EU4, ¿no? Porque no son cambios que necesariamente impliquen más microgestión. O sea, sí que hay más microgestión realmente, o hay más gestión. Pero me parece que tiene sentido, me parece que la guerra va a ser más natural. Mucho más enlazado todo con el tema de la simulación y no tan arcade. El tema de los generales, por ejemplo, es despedirnos de una mecánica que lleva desde... Yo creo que en el CK2 ya estaba. Y en el Senwoku. Y desde luego todo el EU4. Así que... Y el Imperator, por supuesto. Y el CK3 a día de hoy. El CK3 a día de hoy es algo que está como pendiente de cambiar. Porque ahora como que todos los personajes se tienen que mover para cualquier acción. Vas a hacer rendición al rey. Vas a hacer peregrinaje, etc. Todo tienes que moverte. Pero el tema de los líderes sigue siendo de teletransporte, ¿no? Entonces, bueno. Esto incluso Johan ha dicho que era un exploit. Hablando de Johan, creo que hay como... Cuatro páginas de comentarios de Johan. Pero bueno, creo que lo más importante lo he mencionado. Poco más que decir, chicos. Disfrutad del fin de semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.